Robo concretado en el Polideportivo de Chacarita, una línea de Liri Caruso y vamos al móvil con Lula Baldi. Exactamente, muy cerca de la cancha queda el Polideportivo, se llevaron dinero, celulares y hasta juegos de llave. Ahí el sereno, la persona que está trabajando y estos los delincuentes que quedaron grabados, al menos dos Eduardo, que entraron a esta oficina y asaltaron el lugar. Está en el lugar Lula Baldi, Lula contanos, a ver. Edu Lili Gonza, bueno, estamos como bien decían en el Polideportivo de Chacarita, en el barrio de San Martín. Les quiero mostrar un poco el predio antes de comentarles cómo fue este tema del robo que tuvo lugar ayer día viernes a las 3 de la tarde. Acá vemos a la gente que estuvo arribando hoy a la mañana con la cancha justamente de este lugar. Y por supuesto, fue escenario de un hecho triste que tuvo lugar aquí, como te decía, en el Polideportivo de Chacarita, en el barrio de San Martín, sobre la calle Bahía Blanca, porque a las 3 de la tarde ingresaron dos delincuentes vestidos de hinchas de Chacarita. Uno de ellos con la camiseta del club ingresaron por este lugar, por la entrada, donde están las oficinas administrativas. Si me acompañan, les voy a mostrar. Ingresaron tranquilamente los dos, se pueden ver a través de las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de este predio. Tranquilamente, los dos iban a ingresar justamente a esta oficina administrativa, en donde se encontraba Maxi, y en donde terminan robando, como bien decían, celulares y más de 3 millones y medio de pesos. Ingresaron por aquí, caminaron por acá, iban a ingresar los dos, pero uno se quedó haciendo guardia, haciendo de campana, mientras el otro ingresaba y se encontraba en esta oficina a Maxi, que tiene la amabilidad de recibirnos. Gracias, Maxi. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, Maxi, vos sos la víctima, ¿no? Estuviste ayer a las 3 de la tarde trabajando un día habitual e ingresaron estos dos delincuentes. En realidad, uno de ellos. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué fue lo que te dijeron? Bien, los muchachos se acercaron como un socio común y corriente, para preguntar cuánto salía a hacerse el carnet, para hacerse socio del club y demás. Y, bueno, mientras estaban esperando, uno de ellos ingresa, le quiere abrir la puerta al segundo, para que también ingrese a hacer el trámite administrativo. Y, como había gente dando vueltas por acá, por el predio y todo, bueno, él se decide quedar en la puerta y el muchacho pasa por atrás del escritorio, me apunta con el arma y me pide que le entreguemos toda la recaudación que había del club. Muy bien, vos procedés a darle la plata y ahí se terminan retirando. Tengo entendido que un albañil de la zona los ve irse, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que vio el albañil también es que los muchachos estaban dando vueltas desde más o menos de las 12 del mediodía, que ya habían querido entrar por otra parte del predio, donde ya los habían echado porque por ahí no se podía ingresar. Y cerca de las 3 de la tarde volvieron a ingresar por este lado, consultaron en la tienda del club donde se encontraba la administración y ahí vinieron para acá y que justo, bueno, justo yo acá en la oficina estaba solo, entonces ahí aprovecharon que no había nadie. Maxi, ¿ustedes conocen a estas dos personas? ¿Las vieron en algún momento? ¿Alguno de los vecinos o de los socios del club los reconoce? No, la verdad que no, no los reconoce nadie y lo que más nos llama la atención es que sobre todo una persona que viene con ropa del club con la musculosa de chacarita. Pero no, no, por ahora nadie lo reconoció. Bueno, Edu, acá tenés, ¿no? El escenario, acá es donde estaba Maxi sentado del otro lado, por supuesto, atendiendo, digo, es su jornada laboral. ¿Vos desde qué hora irías estás? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Claro, recordamos que esto fue a la tarde, a las 3 de la tarde. Uno de ellos, como se ve en las imágenes, ¿llega a sentarse el hombre? No. No, 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 no. Corrió la silla, dejó una botella de agua con la que venía él y directamente pasó por atrás del escritorio. ¿Vos no dudaste en ningún momento? No, no, para nada, es más, estaba en la computadora para iniciar el tránsito administrativo y cuando levantó la vista ya lo tenía al lado mío. Te está escuchando, Edu. Sí, ¿qué tal? Buen día, Eduardo Bataglia te saluda. Te pregunto, ¿esa suma estaba asegurada? Buen día, Eduardo. ¿Comúnmente a esta altura del mes tienen ese dinero? ¿Alguien pudo haber deslizado que ese dinero estaba ahí? Contame. Puede ser, lo que pasa es que justamente nosotros ese monto de plata era por sueldos que todavía no habíamos pagado, que tenían que venir a retirar los empleados del club, que los abonamos acá y teníamos que realizar algunos otros pagos, como la luz del predio y demás, entonces era una plata que la teníamos disponible en realidad para usarla en esta semana, para poder realizar algunos pagos. Es una plata que no está asegurada, digamos. Normalmente ese monto no lo tenemos acá. Claro. Ahora, Maxi, se los puede ver claramente en las imágenes, es curioso todo lo que sucedió, ¿no? Porque además cuando cierra la puerta deja las huellas ahí, supongo que habrá trabajado la policía para tomar lo que corresponde, ¿no?, en cuanto a pruebas. Sí, sí, sí. La policía también se portó muy amable, lo empezaron a buscar, mandaron policía científica para que empiece a chequear algunas cosas, después también para la policía científica hay algunas cosas que son medias complicadas, pero bueno, esperando a ver algún resultado y que le informen al club a ver cuáles son los pasos a seguir. Quiero volver a algo que te preguntaba recién nuestra periodista allí, Lula Baldi. ¿Qué te decía? ¿De qué manera te hablaba? ¿Y cuánto tiempo se quedó ahí? Habrá tardado más o menos entre dos, tres minutos como mucho. Uno también igual en esas situaciones pierde un poco la noción del tiempo. Pero no, se acercó, me dijo, bueno, ya está, está robado, quedate tranquilo, no te vamos a hacer nada, solamente entregame la recaudación, sabemos que acá hay plata. Se lo veía seguro, digo, está robado, claramente, ¿no? Claro, totalmente. Listo, ya está. Entregá el dinero porque ya está robado, es algo que se dice comúnmente. ¿Se lo notaba nervioso o seguro de lo que hacía? No, bastante seguro. Y la persona que estaba afuera, mientras tanto, me iba diciendo algunas cosas desde la ventana a la que no le presté atención, tirate en el piso, no digas nada, quédate quieto, no grites, no te voy a ir, no, igual no te vamos a hacer nada. Bueno, después cosas cliché, conocemos a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, para asustar. Maxi, ¿cómo fue que se fueron estos dos hombres? Digo, ¿se fueron tranquilos, se fueron por la puerta, había gente, alguien los vio, había un auto afuera, ¿alguien sabe algo de esto? Y si tienen cámaras también afuera, que puedan marcar el recorrido que hicieron estos dos hombres. Sí, de la misma forma en la que ingresaron. Ingresaron caminando por el portón principal del club y de la misma forma se fueron, saludando a la gente que estaba en el predio, como si fueran socios comunes, que los conocemos. Tampoco se vio ningún auto de apoyo, digo, o alguna moto, no, se fueron caminando. Un auto se vio temprano, cuando quisieron ingresar por el otro predio a la mañana, cerca de las 12, que había un auto blanco, pero después salieron para una calle sin salida, entonces se retiraron para allá, las cámaras en el predio sí los tomaron. Pero se los vio previamente, estuvieron planificando lo que iban a hacer y merodeando la zona, digamos. Sí, aparentemente sí. ¿Y en el otro predio qué hay? ¿Se había pasado algo similar antes? Perdón, no, no nos había pasado nada de esta magnitud, no. Habían pasado capaz algunos hechos más chiquititos, que por eso, bueno, insistimos con las cámaras de seguridad y el club se puso a disposición para empezar a tomar algunas medidas de seguridad para que no corramos estos riesgos. Maxi, vos, Lili, te interrumpí, preguntabas en el otro predio, ¿no? No, por favor, no pasa nada, está bien lo que aclaro, pero digo, para saber, en el otro predio, ¿qué hay y por qué eso de las vueltas, de llamar la atención? Y vos dijiste, se fueron por una calle sin salida. Digo, es importante, porque si tenían un dato ya tendrían que haber estudiado el tema, es decir, ¿hay algo que les falló o le dieron el dato de último momento? Pero en el otro predio, ¿qué hay exactamente? ¿Hay otra oficina de este tipo o pudieron haber sospechado que estaba ahí el dinero? No, 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 es el mismo predio, pero con otro ingreso. Nosotros tenemos tres ingresos, de los cuales dos están cerrados y uno es el de acceso para la gente. Quisieron ingresar por uno que está cerrado, donde estamos realizando una obra, y bueno, por ahí los vieron los albañiles. ¿Y ustedes tienen colonia ahí? ¿Están haciendo algún tipo de colonia? ¿Hay mucha gente? No, no, no. ¿No? Porque esto también, digo, es peligroso, ¿no? No, no, teníamos el trabajo normal del club, estaba atendiendo la oficina de socios, la tienda del club, estaban los cancheros trabajando acá, el bufete abierto por si viene algún socio a querer consumir o lo que fuere, y no mucha más gente, el personal de mantenimiento, los albañiles en el fondo, tampoco es que estábamos solos en el predio. Había como 15 personas dentro del predio. Mirá, Lili, Eduardo, un minutito, les mostramos, si Maxi nos acompaña, un poco el predio, que era lo que mostrábamos al principio, ¿no? Por un lado está este sector a la derecha. Sí, por allá está el bufete, justo acá a la izquierda. Justo acá a la izquierda está el bufete, donde había gente, había 4 o 5 personas acá. Encima pleno horario, ¿no? Si vives en vacaciones, la gente que llega a la tarde se acerca al club, 3 de la tarde. Exacto. Exacto. Ahí están esas escaleras, el bufete está, me decías, arriba. Ah, está acá al costado, mirá. Esa es la entrada del bufete, y ya del otro lado tienen las canchas, que es por donde ingresan ellos, ¿no? Claro.